Hola, mi nombre es Juan Usted está llamando a la línea de dudosos anónimos, conocidos e indecisos Dígame, ¿en qué puedo ayudarle el día de hoy? Buenos días, Juan ¿O tardes? Bueno, no sé, buenos días ¿O tardes? Buenas tardes Sí, son más de las 12, pero todavía no son las 7 Así que podemos decir, buenas tardes Dígame, ¿en qué puedo ayudarle el día de hoy? La verdad no sé si puede ayudarme ¿Puede? Siento que... A ver, necesito como... Creo que... Ok, necesito tomar una decisión Bien, primero le haré unas preguntas para cerciorar que usted es candidata a nuestros servicios ¿Puedo empezar? Creo que sí Bueno, no, perdón, perdón Ok, empiece Eh, primero voy a preguntarle sobre los métodos Usted lo ha utilizado, así que dígame ¿Alguna vez ha utilizado el método de deshojar la margarita? Eh, sí, sí, sí Deshojé una ya, pero... Me metió y no la creí Entonces, pues deshojé otra Y... Luego otra Después otra Y... Y otra Bien ¿Y qué me dice de la técnica de... El volado? Lo intenté Sí, lo intenté, pero... No sé, muchas opciones Sol, águila, sol, águila Y solo lanzaba la moneda y... Nunca decidía No se preocupe Es uno de los métodos más difíciles Pero, ¿qué me dice del clásico de Team Marine de DopingWeb? Claro que sí De Team Marine de DopingWeb es uno de mis favoritos Bueno, no Más o menos Casi siempre Pero, pero no siempre Pues usted ha sido candidata para nuestros servicios Así que dígame ¿Cuál es su duda? Eh... Bueno Me gustaría Creo que... Quiero saber si le doy o no le doy al voto Eh... Eh... Bueno Dígame ¿Usted tiene su credencial para votar? Sí Pero no me gusta cómo me veo ¿Y sabe qué día son las elecciones? Al mismo día que siempre, supongo Sí No, sí sé Ese día le toca baño a mi perrita ¿Y sabe dónde está ubicada su casilla? Eh... No sé, ¿dónde siempre? Pues ahí está Usted no tiene pretextos El domingo de las elecciones Tome a su perrita Tome su credencial Y diríjase hacia el módulo de casillas Venga Repita Después de mí Yo sí le doy al voto Yo sí le doy al voto Pero no es pregunta Vamos Una vez más Yo sí le doy al voto Yo sí le doy al voto Una vez más Yo sí le doy al voto Yo sí le doy al voto ¡Woo! Muy bien ¿Qué va a ser el domingo de las elecciones Para sentirse satisfecha Libre y feliz? Voy a darle al voto ¡Ja, ja, ja! Yo sí le doy Y me encanta votar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!